Hola, buenas noches señores de nuez, votamos en carnaval Siempre con cara sonriente como el cantador sin pagar Pero algo cayó del techo cuando nos levantaba el telón Un calice volando, yo lo estuve esquivando, en mi ojo cayó En vez de un calice me cala estrella, me cala estrella, me cala estrella Y en sus caras paredes tan limpia y bella Y lo calice del techo se ve, la rio trinche y de estrella De que cierro bonito te traigo y un manto de estrella de bellos colores De bellos poemas pa' dar colorida a tu gran carnaval Simpatías, sonrisas, alegres de mi argarabía que tiene tercera De mi Andalucía que es algo muy tuyo y te quiere cantar Carnaval Carnaval